santo lo que se pierden la gente por no ver esta vigilia lo que se pierden por no ver la gente esta vigilia así que a usted lo invito a que venga a la vigilia todos los viernes estamos acá por los canales de cristo olivera todos los viernes así que vengas a gozar acá mi hermano usted se ha gozado con el mundo gozase con cristo y en cristo santo a todos ustedes los invito todos los viernes estamos aquí todos los viernes aquí por el canal de cristo olivera.org o por youtube búsquenos para que usted se goce esta vigilia esta vigilia palabras, liberaciones, testimonios, predicas y rumba jajajajaja puro gozo que anhelan en sus corazones ser libres de preocupaciones santo hay mucha gente como en prisiones que anhelan en sus corazones ser libre de preocupaciones escuchen para ello yo tengo un mensaje de buenas, de buenas noticias de cristo, cristo ha venido liberando al cantivo el gozo el gozo el gozo el gozo de cristo el gozo de cristo es mi fortaleza el gozo de cristo es mi gozo somos salvos que la libertad solo cristo te la da es bueno conocer a cristo salva y te hace su hijo saber que la libertad solo cristo te la da solo cristo cristo te salva cristo te libera cristo te ama yo la vida por ti ama a cristo de jesús entregale tu vida a jesucristo por eso canta y por eso goza que la vida es maravillosa vamos claudia vamos Cristo ha venido con una salvación hermosa por eso canta y por eso goza que la vida es maravillosa jesucristo ha venido gracias por venir gracias gracias por eso canta y por eso goza que la vida es maravillosa con cristo con cristo gracias a jesús por venir educando gracias jesús con cristo jesús cristo ha venido con una salvación hermosa por eso canta y por eso goza que la vida es maravillosa jesús cristo jesús cristo ha venido con una salvación hermosa por eso canta y por eso goza que la vida es maravillosa listo con cristo yo no sé yo no sé usted pero me gozo con cristo y en cristo por eso canta y por eso goza que la vida es maravillosa por eso canta y por eso goza que la vida es maravillosa con cristo gracias gracias a jesús gracias rey gracias a jesús con cristo me ha hecho me ha gozo con cristo mi rey gracias hay mucha gente como en prisiones que anhelan en sus corazones ser libres de preocupaciones mucha gente tristezas y opresiones hay mucha gente como en prisiones que anhelan en sus corazones ser libre de preocupaciones mucha gente tristezas y opresiones y para ello yo tengo un mensaje wow de buenas noticias de cristo cristo ha venido liberando el motivo y para ello yo tengo un mensaje de buenas de buenas noticias de cristo cristo ha venido libertad salva cautivo es bueno conocer a cristo te salva y te hace su hijo saber que la libertad solo cristo te la da es bueno conocer a cristo te salva y te hace su hijo saber que la libertad solo que usted te la da por eso en cristo seguimos empujando el reino de Dios el reino el reino de Dios el poder amor y poder con una salvación hermosa por eso canta y por eso goza que la vida es maravillosa Jesucristo ha venido con una salvación hermosa por eso canta y por eso goza que la vida es maravillosa vamos clara curina Jesucristo ha venido por una salvación hermosa por eso canta y por eso goza que la vida es maravillosa con Cristo vamos clara curina tenemos que volver de nuevo a Argentina pero esto debe ser muy diferente en el nombre de Jesús con Cristo Jesucristo ha venido con una salvación hermosa por eso canta y por eso goza que la vida es maravillosa Jesucristo ha venido con una salvación hermosa por eso canta y por eso goza que la vida es maravillosa Cristo aleluya el gozo de Cristo el rey que te contento Jesús por eso canta y por eso goza que la vida es maravillosa maravillosa por eso hay fuego hay fuego hay fuego hay fuego hay fuego hay fuego aleluya gracias Jesucristo escucha aleluya tu gozo Jesucristo está en mí porque muchas ya fue liberada se dio el mensal a la vigilia y Dios y eso es empujando tu reino tu reino tu reino tu reino santo aleluya mis hermanos gracias por estar conmigo gracias 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 Dios hay que descanse 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 aleluya gracias 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 por Lenin que están conectados vamos con todo y este año que viene vamos a ver duro así que los invito a ustedes pasenla bien esta navidad con su familia y a partir a partir del pionero entremos todos en ayuno 21 días de ayuno vamos a ver duro que duro vamos a ir hablando conferencias seminarios recuerden que el mes febrero ya estaré mantengan oración vamos a estar en todo lo que es Europa en esos 5 o 6 países allá Italia Italia Francia Inglaterra Alemania que más España Suiza esos países vamos tanto esos países mantengan oración y quiero que a mí usted le dé duro para poder ir a su país ok o que usted vaya con nosotros a otros países hay que le dé duro a esto vamos a le dé duro porque hay que le dé duro hay que empujar el reino de Dios donde uno va cuando uno está a uno de sus lugares el reino de Dios se mueve y esa es la idea mover el reino de Cristo todo esa es nuestra voluntad siempre ok así que gracias por estar conmigo acá compartan esto espero que se hayan gozado aprendido liberado sanado todo desbloqueado todo en el nombre de Jesús yo sé que Dios está con usted ok aleluya compartan diga a la gente hermano usted no sabe lo que se pierde las vigilias esas vigilias son tremendas diga a la gente diga a la gente lo que usted ha vivido aquí en esta vigilia de mi hermano ok se pierden se pierden esta bendición ok se pierden la bendición así que cretula.rg nos vemos pronto aquí en todos los uniformes República Dominicana ya hay que enviar para un informe Colombia tiene que haber un informe como que Yolanda no tiene un informe no hombre está en Colombia Yolanda tiene un informe ya Claudio no hombre Claudio no tiene un informe no hombre los directivos del Ministerio de Quintura deben estar un informado hermano como que ustedes como que no no hombre en esta navidad en vez de comerse con una ropa o lo que sea comerse un uniforme y vítase vítase como es que siempre lo voy a usar mi hermano ok vamos con todo ok tranquilo hagan ustedes como quieran no es obligación no es obligación ok